Ay, papi, yo quiero vivir contigo, besarte mucho esa boca, ay, mami, yo quiero vivir contigo, hacer el amor contigo, y fédate a los bombillos, tranquila, tranquila, y fédate a los bombillos, tranquila, tranquila, y fédate a los bombillos, tranquila. Ay, mami, yo quiero estar contigo ahora, y que no pase las horas, besarte en la besedora, tranquila, tranquila, besarte en la besedora, tranquila, tranquila, besarte en la besedora, tranquila, ay, mami, vamos a gozar la vida, que yo se loco contigo, y fédate mi preferida, tranquila, tranquila, y fédate mi preferida, tranquila, tranquila, y fédate mi preferida, Tranquila, que yo se lo toco contigo Tranquila, tranquila, que yo soy tu papi mami Tranquila, tranquila, y se que sabe la vaina Tranquila, tranquila, y a mi me gusta esa vaina Tranquila, tranquila, y a mi me gusta esa vaina Tranquila, me gusta, me gusta salir contigo Es para hacerme contigo, comerte como un vampiro Tranquila, me gusta, me gusta salir contigo Es para hacerme contigo, comerte como un vampiro Tranquila, me gusta, me gusta salir contigo Es para hacerme contigo, comerte como un vampiro Tranquila ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Rayos! ¡Se va a caer caballo! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Soy! ¡Mamá! ¡Ay mami, tú sabes que me hace falta! No aguanto mucho sin verte, porque la pena me mata, tranquila, tranquila, porque la pena me mata, tranquila, tranquila, porque la pena me mata, tranquila. Tranquila, tranquila, que yo solo toco contigo, que yo soy tu papi mami, que soy que sabe la vaina, tranquila, tranquila, y a mí me gusta esa vaina, tranquila, tranquila, y a mí me gusta esa vaina. Tranquilo, me gusta, me gusta salir contigo, es para hacer rued contigo, comerte como un vampiro, tranquilo. ¡Rayos! ¡Rayos! Hoy se bebe, hoy, nadie puede conmigo. Me gusta, me gusta salir contigo Me va a hacer más contigo Comerce como un vampiro, tranquilo